El primer festival de la rata inició en Zacatecas y tuvo como emblema el tradicional caldo preparado en el municipio de Fresnillo y la capital del estado. Se tiene interés de que se reconozca a nivel nacional, que se tenga la participación tanto de que se llegue la gente y de aparte, no sea, sea parte del emblema de la gastronomía zacatecana. Hay múltiples versiones del caldo de rata, pero todas van acompañadas de verduras como zanahoria, calabaza, col y adicionadas con el chile de la región. Las cantidades y forma de preparar el recaudo le dan un toque especial al sabor final. Tomate, cebolla y ajo, y pues bueno, solamente son los ingredientes que ya se acompañan con un rico limoncito para complementarlo. En Zacatecas va creciendo la demanda por la carne de rata. Sus sabores de una calidad superior al pollo y conejo, aseguran los comensales. La rata seleccionada para el caldo es un animal del monte o el semidesierto. Sus hábitos alimenticios la hacen diferente a la rata de la ciudad. Pues es que hay cierto recelo y por la cuestión de la rata casera, verdad, que no son nada agradables. Decía la gente, dice, no, pues no me vas a dar de la rata de la gorda, no, de la de aquí de caño, no. La verdad, son animales totalmente diferentes. Su pelaje, su tamaño son totalmente diferentes y también su alimentación. En este caso, pues son de campo, se alimentan de pura hierbita, de lo que es la milpa. La mezcla de la carne proveniente del campo con los vegetales han hecho que este platillo se ha buscado no solo por su sabor. Desde aliviar una resaca hasta curar los dolores por tratamientos de cáncer han sido constatados por los consumidores. Mi papá empezó a cambiar de color, ya no tenía ganas de hacer nada por lo mismo de la enfermedad y todo. Y con ese caldito le empezaron a dar ganas de trabajar, le empezaron a dar energía. Cuando uno se enfermaba, incluso cuando tenía anemia o desgano, nos daba caldo de rato y inmediatamente nos sacaba adelante. Incluso cuando vienen mis familiares que tengo en Tamaulipas y en Nuevas Calientes, dicen que ya no lo conocen. Y aquí los hemos invitado y medio con recelo, pero se lo comen y dicen que está muy, aparte de sabroso, si es cierto, no sé si sean proteínas, no sé exactamente, pero levanta hasta muertos. Además del tradicional caldo de rata, en el monte es consumida por los trabajadores del campo, apenas asada después de cazarla. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Sin Juan.